Mi amigo tiene un caballo Allá por Claro Meco Y se lo cuida un paisano Que en fletes es sabedor Por entre dunas mi amigo Lo hace andar de escarciador Y por el paseo agrario Orillando el barrancón Le pega unos galopitos de puro fantaseador Si encaran por la arboleda Allá en la forestación Caballo y hombre iluminan Las cuevas que el sol dejó Y los dos que son solo uno Para un rumbo soñador Van construyendo sus mundos Sin penas y sin rencor Seguros y protegidos Bajo los brazos de Dios Después de aspirar el viento Que de la costa subió Se llegan para las casas allá Por Claro Meco Cada cual según su vida Va buscando su rincón Mientras uno junto a un trago Alisa su corazón Al otro allá en el potrero Lo serena la oración Y entonces junto a las llamas Que le dan vida al fogón Se iluminan las historias Del caballito andador Sus andanzas de potrillo En qué paraje se crió Y en qué arroyito sureño Se dio el primer chapuzón Lo cuentan Polo mi amigo Y cristal tú el cuidado Y cristal tú el cuidado Gracias.